y ya tenemos nuestra madera totalmente derecha como veis aquí ya no tenemos la comba aquella que teníamos veis good morning gente que tal como estamos nosotros sobre la marcha gracias a dios vamos bastante mejor muy bien diría bueno hoy el vídeo de qué trata pues como habéis visto en el título enderezar madera de palé con nuestra regresadora a ver vamos a dejar una cosa clara la madera de la única forma que se puede enderezar es quitando madera quitando madera de arriba de abajo de los lados y quedarnos con el centro que estará derecho no hay ninguna fórmula mágica no hay nada que se pueda hacer para enderezar madera y que quede bien claro torcerla sí enderezarla no la única forma es quitar madera de arriba y quitar madera de abajo no hay otra cuando nos encontramos la madera así revirada madera o la madera combada la única forma es esa no hay otra o por lo menos yo no conozco otra entonces para hacer eso bueno pues vamos a ver ahora la técnica que tenemos que utilizar para poder pasar la madera por la regresadora y que nos quede una base arriba derecha recta y esa base será la que pondrá recta la parte de abajo queda pendiente y está pendiente el vídeo de regresar madera con la fresadora que lo haremos un poquito más adelante porque estoy estudiando ahí unas técnicas a ver a ver cómo lo a ver cómo lo hacemos para que salga una cosa un poquito diferente a lo que por ahí hay y que funcione pero en fin hoy vamos a regresar y enderezar madera de palé con nuestra regresadora sobre todo enderezarlas así que vamos al vídeo bueno y para este trabajo lo primero que necesitamos es una base que esté totalmente recta y plana y para ello lo que voy a utilizar es este trozo de melamina que como veis está totalmente plano y es en el que pondremos encima las tablas que queremos enderezar como ésta ahora vemos como veis esta tabla pues está bastante mal en el sentido de que está revirada y además ahí podéis ver que está combada tiene una comba aquí y ahí está hueca entonces lo primero que tenemos que hacer es poner la tabla lo más recta posible aquí hay que buscar de los dos lados cuál es el que está peor y ese lado será el que pongamos arriba para sujetar la tabla y que no se nos mueva vamos a utilizar estas cuñitas que he hecho solamente un corte cortes en la madera trocitos de madera hechos en cuña y las vamos a pegar con cola caliente con silicona caliente a nuestra tabla ahora vamos a ver cómo lo hacemos que aunque en el vídeo os voy a enseñar una o dos no más pero tengo que enderezar todo eso porque la vamos a necesitar para los próximos trabajos que vamos a hacer o sea que tengo trabajo bien pues como hemos visto antes esta madera ya veis lo torcida que está entonces lo que hacemos es ahí ya no se nos mueve aquí ya no se mueve aquí ya no se mueve veis y ya la madera no se mueve hemos puesto esa cuña y otra cuña aquí y otra cuña ahí claro si esto lo dejamos así pues no lo podemos meter en la regresadora esto hay que sujetarlo qué pasa hay quien además lo he visto que utiliza tornillos para sujetarlo a la base veréis yo tornillos con las cuchillas y eso pues como que no entonces lo que voy a hacer es utilizar la pistola de silicona como he dicho antes pego la cuña aquí le pongo un poquito aquí y lo hago así con todas y luego le pongo en la testa en las dos testas le pongo un poquito de silicona también y esto ya no se mueve y ya la podemos empezar a pasar ahí veis como no solamente pego la madera a la cuña sino la cuña a la base y la testa hacemos lo mismo lo sujetamos también con la silicona para que no se mueva y ya tenemos nuestra madera bien sujeta como veis ya no se mueve y lo único ya es esperar un poquito que se que la cola caliente que ahora en invierno como hace fresco de momento está y la pasamos ya empezamos a pasarla por la regresadora no me canso de decirlo gafas mascarilla y protectores auditivos bueno y una vez que observamos que las cuchillas ya han pasado por toda la superficie esta superficie está plana entonces ahora quitamos todo esto que lo vamos a quitar y lo comprobamos ya hemos quitado toda la silicona todas las cuñas y ahora vemos que bueno esto aunque la hemos quitado esto sigue mal por este lado pero por este lado ya no por este lado como veis está perfecto ya está lista para volver a pasar la regresadora por aquí encima y que nos quede totalmente derecha veis ese sonido dice que la tabla está perfecta como veis por este lado está totalmente perfecta por el otro no claro el otro hay que pasarla ahora un consejo esto es lo primero que hay que hacer cantear se canteará después porque normalmente con la silicona nos podemos llevar bocados del canto como veis ahí pues me lleva un poquito como veis aquí me lleva un poquito aquí también aquí también entonces cantear la es mejor hacerlo una vez que ya la tengamos recta pero como veis esta madera ya por este lado está recta ahora la vamos a pasar por aquí y la dejamos lista he parado porque quiero que veáis como hay partes en las cuales está comiendo que es esta parte y estas partes todavía no está comiendo quiere decir que es que esta parte está más alta que esta parte por eso por eso por eso por este lado no está plana y la vamos a aplanar ahora por el otro sí entonces hay trozos en los cuales aquí podemos ver como esta parte la está comiendo y esta parte no y eso es porque esta parte está más alta que esta y lo que tenemos que hacer es igualar igualando es como enderezamos así que seguimos y ya tenemos nuestra madera totalmente derecha como veis aquí ya no tenemos la comba aquella que teníamos veis tanto por un lado como por el otro como ha sido cortando quitando de un lado y quitando de otro no se puede hacer de otra manera eso sí hemos perdido porque esta madera tal y como sale mide 20 21 22 milímetros y se nos ha quedado a 16 milímetros y medio más o menos bueno le hemos tenido que quitar pues eso unos 5 o 6 milímetros hola hola te está gustando lo que ves suscríbete al canal pero ya es una madera que sí que podemos utilizar porque es una madera que está totalmente recta ahí la podéis ver tanto por un lado como por el otro esa madera ya está recta y podemos hacer trabajos con ella que hemos perdido 6 5 6 7 milímetros bueno que vamos a hacer no podemos hacer otra cosa ya os digo no hay una fórmula mágica la única fórmula que hay es quitar madera y perder madera y quedarnos con el centro que está recto bueno y ahí podéis ver la tabla que me he encontrado de las que tenía que limpiar eso parece el arco de un indio de lo doblada que está la voy a limpiar vamos vamos la voy a enderezar el problema que me voy a encontrar es que me va a quedar vamos esto tiene un grosor 20 milímetros 20 milímetros y medio y si me quedo con 10 va a ser mucho pero bueno como ejercicio la vamos a la vamos a hacer así que la voy a sujetar con las cuñas la voy a pegar y empezamos el limpiado a ver cómo queda y el enderezado no sé lo que va a quedar aquí aquí podéis ver que el problema lo tenemos en la comba de aquí que nos hace una comba bastante grande y además revirada lo tiene todo vamos completita está la tabla a ver lo que nos queda ahí veis las cuñas que le hemos puesto que en este caso le he puesto 2 porque está fatal está fatal vamos sinceramente si no fuese por el por esto que estamos haciendo esta tabla iba directamente a la chimenea pero bueno para que se vea bien como se puede enderezar porque es que ya como he dicho antes si me queda si me quedan 10 milímetros de tabla va a ser mucho y ahí veis que por este lado pues le hemos puesto otra entonces ya la tabla no no se mueve no está revirada porque la están sujetando las las cuñas ahora además para que se pueda ver bien lo que estamos haciendo voy a pintar toda la tabla con nuestro lápiz para que se noten bien las pasadas que le estamos dando y ahí podéis ver cómo ha quedado toda la tabla pintada en fin vamos a ver cómo queda esto fijaros que comba tiene que tener aquí que la regresadora aquí se ha quedado parada he tenido que sacarla levantando la regresadora lógicamente porque no podía no podía seguir o sea la comba es tal ahí podéis ver que eso es demasiado entonces bueno es tan sencillo como levantarla y sacar la tabla y volver a empezar de nuevo desde una desde más altura para que vaya comiendo de aquí nada más que no esté comiendo de aquí porque aquí ya veis que todo el lápiz se lo ha llevado entonces estaba muy baja además coincide con que aquí justamente tenemos un nudo la tabla está completita bueno vamos a seguir como podéis ver ya no hay nada de lápiz ya lo ha quitado todo señal de que ha pasado por todas partes y tenemos esa cara perfecta voy a quitarle las cuñas y la silicona y pasamos la otra cara bueno y ahí la tenemos una vez que ya la hemos enderezado eso sí nos ha quedado a 14 milímetros 4 milímetros más de lo que yo me esperaba yo pensaba que iba a quedar en 10 o 11 pero ha quedado a 14 y queda pues bueno perfectamente la verdad es que los nudos es más difícil porque ahí es que es prácticamente casi imposible pero bueno de como estaba que ahí la estáis viendo a como está que ahí la veis ahora hay bastante diferencia bueno y como os dije tenía que limpiar y enderezar esas maderas ya las tengo terminadas y todo el trabajo todo el trabajo está ahí ahí podéis ver la cantidad de serrín y de viruta que hemos sacado de esas maderas o sea ojo que aquí hay tela en fin para los que piensen que los talleres de carpintería son quirófanos que sepan que no que los talleres de carpintería hay mucha mierda y hay que limpiarla bueno pues ya hemos terminado ya hemos visto como se endereza la madera de palé y cualquier madera con una regresadora como os he dicho antes como he dicho al principio no hay fórmulas mágicas la madera de palé solamente o cualquier otra madera se puede solamente se puede enderezar de esta forma porque lo que hacemos es quedarnos con la parte que está recta en el centro y quitar todas las imperfecciones que tiene la madera es que no hay otra forma en fin espero que os haya gustado el vídeo y nada más nos falta como he dicho el de regresar la madera con la fresadora con la fresadora que lo haremos un poquito más adelante nada más muchísimas gracias por tu apoyo muchísimas gracias por estar siempre ahí y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo